Bienvenidos una vez más a AM3TV, yo soy Lucho Dávila y hoy veremos cómo cargar película de 35 y 120 en espirales. Pero antes contarles que ya ha salido la primera edición de When With You, lo mejor de todo es que pueden pillarla desde cualquier parte del mundo. Dejaré los enlaces en la descripción por si quieren hacerlo. También contarles que he sacado una libreta. Estoy muy contento porque ha quedado muy bien. A mí me resulta muy guay porque yo utilizo muchas libretas para llevar como la cuenta de todos los carretes que he disparado, dar más revelador. Si necesito algo especial de cada carrete que he disparado, la libreta está disponible en Amazon para todo el mundo. Así que si quieren pillarla dejaré el enlace en la descripción entrando en materia. El otro día en Discord me han recordado que había ofrecido hacer un vídeo sobre cómo cargar negativos en estas espirales de 35 milímetros y 120. Así que he decidido sacrificar dos negativos, dos carretes, uno de 120 y uno de 35 de Ilford HP5, que es lo que más disparo. Es importante antes de empezar este vídeo que el momento que aparezca este ícono en pantalla significa que el proceso que estoy haciendo durante ese momento debe ser totalmente oscuro. Ojo que todo el proceso de carga de estas espirales de la película en las espirales tiene que ser en completa oscuridad. No luz roja, no luz de ningún otro color porque no, es completamente oscuro. También antes de empezar es importante entender que la película se debe manipular por los bordes sin tocar la emulsión ni la otra parte. Este tutorial es para espirales o reels de la marca Patterson, que es la que yo utilizo y este es mi proceso. He visto gente en YouTube que utiliza una especie de ayuda para meter la película en las espirales. Yo no utilizo nada de esto. Este es mi proceso, siempre me funciona. Además no necesitan nada extra, que es lo mejor de todo. Si ustedes cargan la película en las espirales de otra forma, me encantaría saberlo en los comentarios. Las espirales se pueden ajustar para 35 milímetros y para película de 120. Para modificar esto hay que mover las dos partes de las espirales en sentido opuesto para desconectarlas. El momento que hacen clic podemos separar y cambiar el tamaño. Para los de 35 se pone el más pequeño y para los de 120 se pone el más grande. Mi método para cargar 35 milímetros es el siguiente. Al terminar el carrete nunca rebobino hasta el final. Y si lo hago, si rebobino todo el carrete y está dentro del chasis, chasis, como sea que se llame eso, saco la película antes de revelar. Sacó un poco la punta. Y si no saben cómo hacerlo, pueden ver el video tutorial en el que explico cómo hacerlo aquí. Pueden adivinar por qué sigo este proceso en lugar de abrir el carrete. Si saben o si suponen, pueden dejármelo saber en los comentarios. Una vez que la punta de la película está afuera, como si fuese nueva, corto la película redondeando las puntas de las esquinas. Esto ayudará a que la película entre mejor en la espiral. A partir de ahora el proceso debe ser realizado completamente a oscuras. Completamente, repito, completamente. Si no tienen un cuarto oscuro, pueden utilizar una bolsa de cambios, que es lo que yo hago. Además, mi proceso está pensado para hacerlo en bolsa de cambios, porque la película nunca sale del carrete. Sale la película directamente a la espiral. Con los dedos identificamos la parte donde debe entrar la película. Es muy fácil de localizar y las ponemos a alturas iguales. Luego colocamos la punta de la película allí y tiramos de la película poco a poco, hasta que quede enganchada. La película, si tú tiras la película hacia atrás, no debería regresar. Si regresa es que está mal enganchada. Vamos sacando la película del carrete y enganchando en la espiral lentamente, poco a poco, para no estropear la película. Hay momentos en los que se puede enganchar la película un poco o suele salirse de la espiral. No hay que forzar la película. Es mejor sacar la película, doblarla un poco y volver a enrollar. Si aplicamos mucha fuerza, podemos romper la película y entonces estamos en un gran problema que me ha pasado. Una vez que llegamos al final del carrete, cortamos la película y ya estaría. Para película de 120 es mucho más fácil. La película de 120 viene envuelta en papel, por lo que no hace falta tijeras. Simplemente abrimos el carrete expuesto y empezamos a pelar el papel hasta que tocamos la película. Igual que en el proceso anterior, identificamos dónde está la entrada en la espiral, las igualamos y colocamos la punta de la película. Y tiramos con estos tres dedos o haciendo pinza desde el inicio de la película hasta que quede enganchada. Tanto al inicio como al final de las dos películas no hay ninguna imagen. Por lo tanto, es seguro pinchar un poquito de la película y tirar. Evidentemente no vamos a agarrar toda la película porque vamos a empezar a tocar la primera imagen. Luego, tirando de la película lentamente para no generar chispas de estática mientras se despega del papel. El papel se va a enrollar automáticamente hasta llegar al final, donde encontramos un pedazo de cinta adhesiva que sujeta el papel con la película. Es importante retirar ese pedazo de cinta para que no intervenga con los químicos durante el proceso de revelado. Para ambos carretes es bueno seguir enrollando un poco más después de que ya has llegado al final para que entre bien a la espiral y que no se suelte durante el proceso de revelado. Una vez terminados estos procesos y todavía en completa oscuridad, se coloca la trampa de luz, luego se pone la tapa para continuar con los procesos de revelado respectivos según el carrete que hayas disparado y que vayas a revelar. Esto ha sido todo por hoy, queridos amigos. Espero que hayan encontrado contenido de valor en este vídeo. Si es así, ya saben qué hacer. Pórtense bien. Si se portan mal, me invitan. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Tengo chocolate?